Hola, estamos en Elul. Una vez más, un año más, nuevamente estamos en Elul y esperando que lleguen Yamim Noreim, que llegue Rosh Hashanah, que llegue Yom Kippur. De hecho, es temporada alta. La mayoría de la gente ve carteles en todas partes, publicaciones, le llegan e-mails, cadenas de favores, cadenas de Tehilim, cadenas de todo, para aprovechar este momento espiritual tan importante que tenemos durante el año. Todos dicen, hay que hacerte Shubá. Tus amigos dicen, hay que hacerte Shubá. Tus morim dicen que hay que hacerte Shubá. Tus maestros, tus rabanim, todo el mundo, todos, todos, todos te dicen, hazte Shubá. Sin embargo, yo llevo años tratando y todavía no lo logro. Y me imagino que muchos, como yo, tampoco lo han logrado todavía. Y pasa un año y me pongo metas, y viene el año siguiente y me vuelvo a poner metas, y cada año es una decepción, tras decepción, tras decepción, tras decepción. Es como que nunca va a terminar esto. Tengo que hacerte Shubá y ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? La verdad es que vivimos en un mundo difícil, para hacerte Shubá por lo menos. Vivimos en un mundo donde la cantidad de cosas que ocurren en cada momento no paran y nos afectan tremendamente. Vivimos en un mundo donde tenemos grupos como ISIS, que definitivamente aparece todos los días en la noticia, cada vez con cosas más crueles, más terribles, y un mundo que se queda definitivamente en silencio, esperando a ver cuál va a ser el siguiente video, cuál va a ser el siguiente acontecimiento, cuál va a ser la siguiente tragedia, que nuevamente mantiene al mundo en silencio. Estados Unidos, impresionante, apoyando a un enemigo acérrimo de toda su vida, Irán, está apoyando un plan armamentista que lo puede llevar a tener una bomba nuclear, que puede llegar a impactar muy, muy, muy duramente al pueblo judío. Y temas morales que también son impresionantes. Hace un par de semanas se pasó un proyecto de ley en Suiza tratando de solicitar que el Congreso apruebe una ley para legalizar el incesto, donde los padres y los hijos se puedan casar, puedan mantener relaciones formalmente en la vida. Y eso nos muestra que la verdad, el mundo está terrible. El mundo está cayendo y cayendo cada vez a niveles más bajos. Y nosotros en este mundo, que está lleno de guerras, de hambre, de corrupción, de violencia, ¿tenemos que ser teshuva? No está fácil. Uno mira al cielo y dice, Hashem, ¿qué quieres de mí? Yo, Marcelo Ergas, un simple empleado de Banamex. Trabajo en el banco, llego todos los días, cumplo con mi horario, cumplo con mis responsabilidades. Ok, enough. Por lo menos trato de no corromperme, trato de no pagar mordidas, trato de muchas cosas. ¿No es eso suficiente? Y la respuesta es que no. La respuesta es que tenemos que hacer teshuva. Y hay que encontrar alguna manera de lograr hacer esa teshuva. Nos dicen los hajamim que el Mashiach puede llegar de dos maneras. Una es por las buenas y otra es por las malas. Por las buenas quiere decir que todos estamos haciendo lo correcto y el mundo va encaminado hacia un mundo superior, un mundo mucho mejor. Y por las malas quiere decir lo contrario, que no estamos haciendo tan bien nuestro rol, nuestra misión en la vida. Cuando yo veo el mundo actual con todas las cosas que están ocurriendo, no me queda más que pensar que el Mashiach va a llegar por las buenas. La mayoría de la gente puede pensar que va a llegar por las malas, pero no. No creo que sea así, porque en un mundo con este nivel de oscuridad, un poquito de luz basta para iluminar muchísimo. Nosotros tenemos la oportunidad de generar esa luz. Más oscuro que lo que está, no creo que vaya a estar. Y en generaciones pasadas, donde hubo gente mucho más gigante que nosotros en conocimiento y en potencial, pues no había tanta oscuridad. Ellos iluminaban mucho, pero la luz era demasiado alta en ese momento. Nosotros que estamos en un mundo oscuro, tenemos la posibilidad de iluminar tremendamente con un poquito, con un pequeño cambio, con una pequeña acción. Eso es la teshuva que tenemos que hacer nosotros hoy en día. No es una teshuva gigantesca, no tenemos que cambiar el mundo, tenemos que cambiar nosotros. Y solo un poquito. Lo que quiero tratar de hacer es ver cuatro herramientas claves para poder hacer teshuva. Es difícil, claramente, pero sí existe la posibilidad de hacerlo. La primera de las cosas que son claves es saber y estar seguros de que podemos cambiar. Todos podemos cambiar, todos tenemos el potencial. Nuestra alma, de hecho, busca todo el tiempo ese cambio. Está adentro de nosotros, latiendo, esperando que nosotros demos el siguiente paso, que mejoremos un poco más, que crezcamos un poquito más espiritualmente. Para poder saber, para estar seguros que realmente podemos cambiar, nos cuenta, nos relata la Torah un episodio muy interesante, que es el episodio de Abraham negociando con Dios. Abraham comienza a negociar con Dios. Primero dice que si en Sodoma y Gomorra hubiesen 50, 40, 30, 20 justos, entonces deberíamos salvar a las ciudades. ¿Por qué? Porque si esos 20 existen, esos 20 pueden cambiar al resto. Al final llega a negociar por 10. 10 es el mínimo. El mínimo para salvar una ciudad. Pero lo que nos está enseñando Abraham es tremendo. No nos está enseñando el mínimo de 10 necesariamente. Nos está enseñando que la gente puede cambiar. Que si nosotros tenemos confianza en que el ser humano puede cambiar, entonces puede cambiar. Y eso es un mensaje muy poderoso justo para nosotros en este mes en el que estamos buscando crecer un poco y cambiar un poco. Si nosotros en vez de tratar de cambiar mucho, tratamos de cambiar el mínimo, no 50 como partió negociando, 10 como terminó pidiendo, entonces vamos a estar bien encaminados. Normalmente tratamos de tener objetivos gigantescos. No, el próximo año no voy a mentir. El próximo año no me voy a enojar. Son objetivos gigantes. No son realistas. Tenemos que buscar objetivos muy acotados y muy concretos. El segundo consejo es escoger el desafío correcto en el momento correcto. ¿Por qué? Porque hay momentos para cada cosa. Supongamos que yo defino que el próximo año no me quiero enojar con mis hijos. No me voy a enojar con mis hijos en todo el tiempo. Es una meta gigantesca. Si yo la mantengo de ese tamaño, probablemente voy a fallar. Pero si defino, ok, solo dos horas al día voy a hacer un esfuerzo especial y específico para no enojarme con mis hijos. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que ser inteligente cuando lo defina. Si defino que no me voy a enojar con mis hijos de 4 a 6 de la tarde, es razonable. Quizás lo logre. Recién comieron, están contentos, llegaron de la escuela. La escuela es bastante más fácil. Si digo que no me voy a enojar de 7 a 9 de la noche, los niños están cansados, la situación en la casa es más compleja, hay que preparar las cosas para el día siguiente, hay que cenar, hay que bañarse, ducharse, vestirse, ponerse pijama. Entonces, claramente hay mucho estrés en el ambiente. Va a ser más difícil para mí y para ellos poder lograr que mi objetivo del año se cumpla. Hay que ser inteligente, hay que poner metas simples y acotarlas a un momento determinado del año. El Saba Miquel, un gran rab del siglo XIX, nos dice que no tenemos que tratar de trabajar Midot, que las Midot de hecho están absolutamente fuera de nuestro alcance. Las características personales son tan difíciles de cambiar que deberían quedar siempre fuera de nuestra evaluación. ¿Qué deberíamos hacer? Dice, busca algo técnico, algo externo a ti, algo concreto, puntual, y empieza a cambiar eso. No trates de cambiar tu enojo, quizás. Además, trata mejor de, por ejemplo, implementar, hacer Netilat y Adai en la mañana. Decir Modea ni en las mañanas, y ni siquiera todas las mañanas, ya dije. Un plazo acotado, lunes y viernes, excelente. Ese es un buen punto de partida. Si uno parte de chiquito, puede dar pasos y puede empezar a creer nuevamente que sí tiene posibilidades de cambiar. Normalmente venimos con la frustración de que no lo logramos. Probablemente nuestra meta fue muy grande. Hay gente que se pone metas mucho, mucho más acotadas y efectivamente sí las logran. Y la idea sería que nosotros también las logremos. El punto tres es disectar el objetivo. ¿Qué quiere decir disectar el objetivo? Normalmente nos ponemos un objetivo grande, lo enmarcamos y decimos, esta es mi meta. Díselo, Jajamín, no te equivoques. Córtalo en pedacitos chiquitos, chiquitos, chiquitos. Y vea alguno que sea significativo, donde ahí a veces sí nos equivocamos, y que sea concreto y que tú puedas llevar a cabo. Si es suficientemente chico, va a ser suficientemente alcanzable. Si este año logras uno chiquito, el próximo año vas a tener mucha fuerza y mucha motivación para lograr uno más grande. Pero este año escoge uno chiquito, escoge uno concreto, acótalo. El Rav Shach, cuentan de hace años atrás cuando estaba vivo, que se tomó como meta de un año decir Virkata Mazón, cada vez que tuviera que decir Virkata Mazón, con el librito en sus manos, con un sidur, con un virkón, en las manos. ¿Por qué? Porque al final acostumbramos a decirlo de memoria y perdemos una tremenda oportunidad de decirlo bonito y más concentrado. El cuarto punto es caer. Acuérdate que caer es parte del proceso. No hay nadie que haya logrado ser grande y no se haya caído nunca en su vida. La perfección no existe. Dice Mishle, Siete veces cae el tzadik y se levanta. La grandeza no es en ser perfecto, la grandeza es levantarse. Escoge tus batallas, no trates de ganar la guerra. Perdón, no trates de ganar la batalla, trata de ganar la guerra. Ese es el objetivo final. Si alguna batalla en el camino se pierde, no te preocupes. La guerra es el objetivo. Y si tú eres inteligente, vas a poder ganarla con estos pequeños consejos. Si logramos ganar esta guerra, vamos a traer esa pequeña luz al mundo, que va a traer al Mashiach, que va a traer la redención final y que nos va a llevar donde deberíamos estar realmente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.